Las líneas de negocio de CLERP son las siguientes. Tendríamos la línea de diseño y cálculo, que es la que se realiza desde el centro de cálculo que hemos mencionado. La línea de asistencia técnica, que es una línea de enlace entre lo que se hace en el centro de cálculo y la construcción de técnicos que se desplazan y van llevando el seguimiento de los proyectos. La línea de construcción en sí misma, donde CLERP aporta equipos, conocimiento, gestión y fuerza laboral, pero no aporta provisión de insumos o acopios. Y luego la línea de maquinaria, que es una línea estratégica, ya que nos permite tener una calidad de equipo a un coste mucho más competitivo del que suelen aportar los mercados. Normalmente un promotor inmobiliario contrata a un arquitecto, que es quien se encarga de gestionar la ingeniería, y una vez que tiene un proyecto completo, busca un constructor y en ese momento es cuando obtiene precios reales de mercado para hacer la ejecución de su proyecto. CLERP lo que hace es ponerse un poquito en medio y actúa como interlocutor con el arquitecto y el promotor, de forma que en cada etapa de desarrollo del proyecto, el promotor va a ser conocedor de los costes de realización del proyecto y va a tener ya en cuenta todos los procesos de construcción que van a ir asociados al mismo. Trabajar de esa forma nos permite reducir el número de agentes, optimizar la comunicación, tener mayor velocidad de respuesta ante los cambios, menores riesgos en la obra, menor tiempo de respuesta y menores costes. En este momento estamos terminando el desarrollo de un sistema de encofrado específico para mercados con fuerte impacto sísmico. Estaríamos enfocándonos a nivel de mercado en Chile, Perú, Ecuador, todo lo que sería la cordillera andina, o la influencia pacífico, donde por temas normativos, debido a los terremotos, no se puede construir de la misma forma que construimos, por ejemplo, en España. En marzo del 2016 hicimos el toque de campana y salimos a cotizar al MAP. Fue una apuesta importante de la empresa, buscando ganar visibilidad, ganar solvencia y sobre todo imagen de cara a los clientes y también a la posible captación de talento. Y nada más salir nos fuimos a Paraguay para probar el modelo fuera en otro país, en tercer país. Tuvimos éxito, ahora mismo Paraguay está aportando aproximadamente el 40% de los ingresos del grupo, lo cual fue un éxito la decisión de Paraguay. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.